¿Con una brujería, con una magia, con un amarre, alguien se puede adueñar de tu mente? ¿Alguien te puede quitar la mente? ¿Alguien puede obligarte a hacer lo que tú no quieres? La respuesta es no. Está claro que estas magias de las cuales estoy hablando no son de magia blanca o no tienen buena vibración, son ataques. Entonces, muchas veces las personas, y voy a un ejemplo para que se entienda, dicen, Rodrigo, mira, mi marido me lo trabajaron con brujería, le hicieron un amarre. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto. Ok. ¿Pero qué es lo que es? Entonces él se fue de mi lado. Ok. ¿Pero qué es lo que pasa? Una persona puede hacerle un amarre a tu marido, a tu mujer, una persona puede hacer un trabajo para castigar, para salar a una persona, para que le vaya mal en todos los aspectos. Pero es la persona la que recibe, digamos, la víctima, ¿no? La que recibe la energía, la procesión del trabajo mágico. Y supongamos que se le instala cierto pensamiento en la mente, ¿no? Negativo. Y la persona tiene ideas o pensamientos que de pronto están ahí y no le gustan, no le hacen bien y eso la pone de mal humor. Haga lo que uno haga, uno es responsable por lo que hace. Entonces, si un hombre deja a una mujer y está trabajado con una madre, el responsable es el amarre. No, pero el responsable es el amarre. Nadie con un amarre va a tomar tu voluntad, ni a tomar control 100% de tu mente. Tú vas a mover una energía a través de un amarre. Vas a intoxicar, vas a atacar a la persona. Ahora es la persona la que, frente a eso, es la que decide reaccionar de una manera o de otra. Por eso, a ver, son cosas que son a veces difíciles de entender. ¿Por qué? Porque la gente suele creer que la magia es algo lineal, que los rituales de magia son 100% efectivos, que tú haces un amarre y una persona al tercer día vuelve a tu lado de rodillas pidiendo perdón. Y creen además que si esto fuera así, esto sería amor. Partimos de la base de que hay mucha ignorancia en todo esto. Si a ti te hacen un amarre, tú vas a tener pensamiento relacionado con ese trabajo de amarre, pero tú vas a decidir siempre qué haces con tu vida. Si ese pensamiento tiene alguna resonancia en ti, por ejemplo, ese pensamiento te lo hizo tu amante, pero tu amante, tú le abriste la puerta de tu vida, tú tuviste el sexo, intercambiaste energía, empezaste a sentir cosas, sentiste una situación de pasión, y esa situación de pasión te ha llevado a una crisis con tu pareja, entonces el amante te hace un amarre. La energía de ese amarre o el pensamiento de ese amarre va a tener una resonancia con cosas que te pasan a ti, con que estás confundido, con que no sabes si quedarte con tu esposa, si irte con el amante, no sabes qué hacer de tu vida. Entonces el amarre lo que va a traer no es amor a la vida de la persona a la cual se le hace un amarre, sino va a generar más confusión, pero siempre la persona es responsable de lo que le hace, de lo que hace con su vida. O sea, en ese ejemplo, si el esposo dice me voy, y tú dices, pero es el amarre, y yo digo, la persona tomó la decisión frente a todo lo que le ocurre, tanto sean las energías del amarre como las energías del amor a la esposa, irse, y es responsable por eso. Cuando esto no se entiende, las personas dicen, voy a quitar el amarre, entonces mi esposo va a volver y me va a amar. Quitan el amarre y el esposo no vuelve. ¿Por qué? Porque hay cuestiones mentales y emocionales que tienen que ver con que el esposo no quiere volver más, o no ama más, o dejó de amar, o está en crisis, o no sabe que quiere. Lo que hace el amarre es atacar a la persona, confundirla, marearla. No tiene nada que ver con el amor. Pero nadie se va a apoderar de la mente de nadie. Sino que a través de la confusión, a una persona confundida, que no sabe qué quiere, tú la puedes marear y la persona puede tomar decisiones muy equivocadas, pero esas decisiones equivocadas son responsabilidad de la persona. Porque nosotros tenemos el poder sobre nosotros mismos, sea mucho o poco el poder. Tener poder sobre la propia mente implica ser consciente. Y si tú eres consciente no te va a afectar ningún amarre, por más que te hagan diez amarre. Cuando tú no eres consciente, lógicamente que también vas a estar algo confundido, confundida, no vas a conocerte, no vas a tener claridad, vas a ser menos consciente, vas a atravesar una etapa de confusión, y probablemente un amarre te afecte negativamente, te marea más, te confunda más. Pero nadie se va a apoderar de tu mente si ni siquiera tú puedes ser. Digamos, tú tienes el poder que tú crees sobre tu mente. Porque para tener poder sobre la mente hay que ser consciente. Consciente de lo que sucede uno, de quién es uno, de hacia dónde va, de cada pensamiento que acontece, de que cada pensamiento no te lleve a emociones negativas, sino fluir en paz con todo el pensamiento de la mente. Yo entiendo que este video no lo... 90% de la gente no lo va a entender. ¿Por qué? Porque hay mucha falta de comprensión un poco más profunda de la cosa. Entonces van a decir, si le hicieron un amarre a mi marido y él se fue de mi lado, basta, Rodrigo, es el amarre. Y yo digo, no. El amarre es una energía negativa, influye, pero es tu hombre el que te abandonó. Él es el que tiene más o menos poder sobre él mismo para tomar decisión. Y así como se fue, puede volver, o así como se fue, puede no volver más. No estoy hablando de eso en este momento. Estoy hablando de cosas que ayudan a comprender por dónde van las cosas, para entender. Por eso mucha gente limpia amarras y no consigue nada. Pero, Rodrigo, si limpia el amarre, y es real. ¿Y por qué no volvió? Porque hay toda una crisis que hay que intentar empezar, por lo menos ahora, a entender que lo ha llevado a ustedes a la separación. Pero puede ser que vuelva él. Sí puede ser que vuelva. O sea, hay que ver cada caso en especial. Así como hay energías negativas que influencian a la persona que tú dices que te ama, tu amor, o el amor que tú dices que él tiene por ti, tendría que ser una influencia positiva. Y el amor es más fuerte que el oído, el amor es más fuerte que el ego, o el amor es más fuerte que la magia negra. ¿Por qué hay gente que lo dice de la boca para afuera y no lo cree? Y le dan el máximo poder a los amarras. Dicen, no, le hicieron un amarre, es como si alguien con un amarre te obligara a dejar de amar a alguien. El amor no se puede quitar de esa manera. Ni tampoco se puede imponer el amor. Entiendo que usted nunca vio brujos hablar de la manera que hablo yo, y que empiezan a hablar otros brujos en este tiempo. Entonces, preste atención, no para que usted diga pienso como usted, sino para que preste un poco de atención y a ver y empiece a entender que cada uno es una persona adulta, es un ser humano con mayor o menor conciencia, en un determinado estado vibratorio, influenciado por energías, pero uno siempre es el que toma las decisiones. Si tú no tienes poder sobre tu propia mente porque no sabes estar en paz, porque falta sabiduría, nadie puede quitarte tu mente si tu mente ni siquiera es tuya, si tú no estás sabiendo fluir con tu mente. Ahora sí, todo lo que nos acontece genera una influencia sobre nosotros mismos. Pero nosotros somos los que tomamos las decisiones más o menos acertadas, decisiones tontas, decisiones sabias, y sin estar completamente empoderados de nuestra mente, sin estar en un nivel de conciencia muy elevado. Somos seres humanos en general que estamos en un mismo nivel vibratorio. A veces no sabemos por qué hacemos lo que hacemos, lo hacemos desde las emociones. Y como funcionamos de manera automática, las brujerías a veces nos afectan porque nos falta conciencia. Cuando hay más conciencia, uno está más despierto, uno se observa a uno mismo, uno se da cuenta de qué hace bien, qué no hace bien, cómo estar en paz, cómo fluir, cómo no apegarse a los pensamientos tóxicos. Entonces, por más que te hagan brujería y a ti te vengan los pensamientos negativos a la mente, tú no te vas a aferrar a los pensamientos negativos. No vas a generar emociones negativas y no vas a contarte en tu mente un montón de historias negativas. A la gran mayoría de la gente le sucede, sí le sucede cuando le hacen magia negra. Pero es la persona la que toma decisiones. Pero está influenciado, sí, pero también está influenciado por todas las cosas buenas que hay en la persona y que supuestamente tú le das tu amor no es tan poderoso. Entonces, eso también hace una influencia. En esto, la gente tiende a ver todo lineal. Si hay un trabajo de magia negra real, entonces me quitaron con magia negra a la persona. La persona no es responsable. La culpa es de la magia negra. Y por eso nos va como nos va en la vida a las personas cuando creemos cosas así y cuando no vemos más en profundidad las cosas. A veces parecemos niños de cinco años que no vemos las cosas con más profundidad. y no entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Es que si hacemos las cosas mal o no entendemos, no vamos a aclarar nunca la situación en nuestra vida. Y a veces haciendo todo mal vuelve un ex y las cosas funcionan bien. Y eso a veces es muy hermoso, muy positivo, porque el amor triunfó, pero está faltando el entendimiento. Y esa falta de entendimiento y falta de conciencia en el futuro va a volver o va a crear problemas y bueno, y que pase lo que tenga que pasar. No sé si se va a entender este video. Perdón. Perdón.